muy buenas que tal bienvenidos hay hoy estamos con otro book de experiencia este book está bien funciona bastante bien da bastante experiencia lo único fastidioso es que hay que estar dándole todo el rato un botón es lo único es la única pega de este book de experiencia nada como siempre yo recomiendo ponerlo en partida privada porque si no va a ser imposible que lo puedan hacer porque es un mapa de pvp pero que tienen que estar todo el rato dándole un botón entonces si están con gente va a ser imposible porque nos van a estar matando otros van otras personas van a querer estar haciendo el truco y va a ser imposible este es el código 47 18 22 54 28 13 ya luego este v 14 lo que hay que hacer es tenemos el código y ponemos 14 sí y automáticamente se pone el v en 14 14 estás le damos y entraríamos a la isla nada vamos a crear la isla bueno una vez que hemos cargado la isla ahí está nos venimos aquí apenas no puedo iniciar yo la isla no no puedo nada esperamos 10 segundos ya metí desde el lobby pero le he puesto para que la partida sea privada para que no haya gente porque si no es un caos un fastidio y en por lo menos este tipo de isla es mejor estar solo que lleno de gente porque no te van a dejar hacer las cosas a ver es muy fácil lo que hay que hacer es tan fácil como venir para acá tan fácil como venir para acá y estar dándole el botón todo el rato todo el rato todo el rato todo el rato lo único malo de este truco bug es que sólo vamos a recibir experiencia cuando le estemos dando pero aquí podemos estar a lo mejor media hora una hora hasta que nos deje de la experiencia o hasta que nos aburramos entonces por eso les digo que mejor estar en una partida solo porque imagínate venir e intentarse esto con gente disparando todo el rato y haberse ganado experiencia rápido 2000 experiencia 20 segundos o algo así sólo pulsando una tecla si eres de pc te puede poner un autoclick en una macro o algo así si eres de mando puedes estar dando el botón precisamente percibiendo el botón porque no me voy a poner a crear una macro para estar aquí yo que sé 10 minutos tardo más creando la macro pero nada yo espero que les sirva que les funcione para ayudarlos y nada nos vemos otro buco los y Gracias por ver el video.